hola qué tal bienvenidos sean de nuevo a este canal mi nombre es Víctor Guevara y esta vez traemos una animación muy muy interesante sé que los tutoriales que he subido anteriormente son de cinema 4d pero pues me gusta experimentar con otro tipo de programas esta vez vamos a iniciar con Houdini y en uno de los vídeos pasados que subí alguien me comentó o me preguntó mejor dicho cómo podríamos hacer este efecto que están viendo en pantalla este efecto lo saqué o más bien me pasó el link de este del intro de la playstation 5 si en la manera en la que se revelan las formas principales de playstation 5 de hecho vamos a ver el vídeo que tengo aquí en youtube ok este es el vídeo este realmente es un efecto muy interesante y me costumo un buen ratillo a averiguar cómo puedo cómo podría hacer este tipo de efecto lo vamos a ver voy a bajar aquí el volumen empezamos con este cubo y vemos aquí que se empieza a cortar si se empieza a revelar y dentro del cubo tenemos una serie de capas y estas capas están tienen su forma con base a la forma de por ejemplo en este caso es el triángulo que es una de las figuras del playstation 5 es el triángulo el cuadrado el círculo y la x no me equivoco vemos que las capas están siguiendo la forma que en este momento está interceptando con la figura si voy a darle más más adelante si vemos las capas cómo se van desfasando es un efecto realmente muy interesante aquí en este caso tenemos el círculo si vemos aquí un chorro de capas y al principio intentar resolverlo con algún tipo de textura animada pero vemos que me di cuenta que es geometría real de hecho aquí veo el espacio entre las capas sí entonces es algo que cinema 4d no estoy diciendo que no se puede hacer pero yo creo que es más complicado hacerlo en cinema que en houdini entonces por eso decidí darle una oportunidad a houdini vale aquí vemos cómo las capas se siguen moviendo conforme a la figura que está interceptando es un efecto realmente muy interesante también vemos cómo las capas tienen un color definido y va siendo un offset del color algunas prenden otras se apagan también es muy interesante aquí vemos cómo se van moviendo se ve súper genial el efecto entonces esto es lo que vamos a generar en houdini vale ahora hay cositas en las que vamos a tenerle mucha atención para empezar el espacio entre cada una de las capas lo segundo es que vemos también que la figura externa es este cubo blanco es como la cáscara dentro tenemos las capas obviamente y lo siguiente tal vez sería el shading que son cómo generar los colores de cada una de las capas asignarle a cada capa un color específico e irlo e irlo animando y este pues yo creo que sería lo más interesante del efecto y eso es en lo que vamos a poner atención en este tutorial entonces para este tutorial vamos a utilizar la versión de houdini y estoy utilizando la versión de houdini de aprendizaje esta versión es gratis la pueden descargar sin ningún problema la única límite bueno tiene muchas limitaciones pero tal vez la que este nos afecte un poco más sea la resolución de salida nos permite renderizar hasta 1280 por 720 es la máxima resolución que podemos renderizar pero para aprender está genial es más que suficiente y entonces sin nada más que añadir pues vamos a realizar este efecto vale ok esta es una representación 2d de lo que vamos a realizar dentro de houdini vale vamos a trabajar con el triángulo que es la forma más sencilla pero el proceso es exactamente el mismo en las demás figuras entonces vamos a tener nuestro logo principal después le vamos a aplicar un pequeño offset a las caras vamos a eliminar la geometría anterior a este offset que le hicimos a las caras le vamos a aplicar un extrude y este sería nuestra primera capa a partir de aquí es exactamente el mismo proceso volvemos a repetir exactamente lo mismo aplicamos offset eliminamos geometría anterior y aplicamos un extrude y al final vamos a unir el resultado de todas las capas aquí solamente estoy haciendo dos pero en houdini vamos a necesitar 20 30 dependiendo de lo que necesitemos entonces esta es la explicación sencilla y pues vamos a houdini y espero que no se me confundan tanto ok entonces estamos dentro de houdini para quien no esté tan familiarizado con el programa me voy un poco lento este pero no me voy a detener tanto a explicar lo que va a ser cada nodo ahora como como algunos de ustedes han de saber houdini es un programa que trabaja con nodos no soy experto en houdini quiero aclararlo pero este me gusta mucho el programa y pues me gusta hacer este tipo de ejercicios para aprender a manejarlo entonces lo que vamos a hacer primero es crear un nodo de geometría para crear nodos tengo la opción de darle clic en el botón derecho a este espacio este espacio de aquí es donde nosotros colocamos nuestros objetos puedo darle clic en el botón derecho y buscar el nodo que necesito pero la forma más rápida es presionar la tecla tabulador teniendo el cursor en este espacio tabulador y escribo geometría si escribo solamente geo por default me selecciona el nodo que quiero que es geometría le doy enter dentro de este nodo vamos a crear todo nuestro efecto entonces le voy a dar doble clic aquí bueno antes de darle un doble clic vamos a crear aquí vamos a cambiar el nombre a logo review entro en este momento no tengo nada voy a empezar con un círculo recuerden con tabulador saco el menú de nodos círculo en la parte de arriba tengo las opciones de este nodo que tengo seleccionado por default nuestro círculo está en primitivo yo lo quiero en polígono una vez cambiado a polígono simplemente le voy a bajar las divisiones a tres para generar mi triángulo ok aquí voy a empezar a crear la forma principal de mi triángulo entonces voy a darle clic a este puntito de aquí para poder conectar otro nodo tabulador y voy a escribir poliextrude le doy clic a este botoncito azul para activar este nodo tanto el azul como el rosa para tener activo este nodo acá arriba en las opciones del poliextrude voy a hacerle un inset veo aquí que está haciendo el inset después con mi herramienta de selección aquí arriba con esta flechita es mi herramienta de selección selecciono esta capa esta cara perdón esta cara estoy en el modo caras aquí puedo hacer un cambio entre los tres tipos de nodos puntos, aristas o edges o caras entonces en caras selecciono esta cara la doy suprimir me aparece un nodo que es la operación que acabo de hacer que es la eliminación de la cara de aquí de este blast voy a sacar otro nodo que va a ser otro poliextrude lo activo y voy a esta vez a modificar la distancia vale y tenemos nuestro logotipo del triángulo ahora me tengo que asegurar de que la parte de atrás tenga su tapa por default no la tiene para eso en mi poliextrude seleccionado voy a seleccionar la opción output back vale ok lo único que falta es rotarla para que quede orientada a nuestro a nuestro viewport para eso otro clic aquí para sacar otro nodo el nodo va a ser un nodo de transformar ok lo activo lo selecciono y la parte de rotación lo voy a rotar en el eje z es x y y z lo voy a rotar menos 30 grados ok ahí está y otra cosa que me falta hacer o que quiero hacer mejor dicho es centrar en el eje z mi malla porque en estos momentos esta capa de aquí está exactamente en el eje z no sé si se dan cuenta quiero moverlo un poquito más hacia adentro para eso lo único que voy a hacer es aquí mismo en el nodo de transformar lo voy a trasladar la mitad de lo que lo extruí lo extruí en este poliextrude que fue que fue la profundidad lo extruí 0.209 vamos a redondearlo a 0.20 entonces en el transformar lo voy a mover en el eje z 0.10 ahí está y ya queda centrado espero que no se me hayan confundido con esto si este lo único que hice fue en mi poliextrude entonces la distancia va 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 hacia el eje z ¿si? y lo extruí 0.0.2 entonces lo quiero centrar para eso en el nodo de transformar lo roté y lo moví la mitad de lo que lo extruí para que quede perfectamente centrado ¿vale? ok esta serie de nodos es es nuestro logotipo principal entonces para no confundirme voy a darle click a este botoncito que dice create create network box y me crea esta cajita la cual la voy a renombrar como logo principal para no confundirme ¿vale? ok entonces vamos a empezar a generar las capas que les comenté en la demostración 2D ¿vale? entonces ¿qué necesito hacer? lo primero que necesito hacer es hacer ese pequeño offset en las en las caras para eso voy a utilizar un nodo que se llama pick ¿sí? este pick lo voy a conectar de ese transform al pick lo voy a activar con estas dos banderitas ¿sí? el pick lo que me hace tengo la opción aquí de distancia es que si yo modifico ven que genera ese offset este offset es el que necesito ¿cuál es la diferencia de un extrude? la diferencia de un extrude es que no me genera las capas de atrás ¿cómo me doy cuenta si me está generando o no las capas de atrás? con la tecla W si yo presiono W me paso el modo wireframe ¿sí? y puedo ver exactamente que está haciendo ¿vale? entonces el valor por default es 0 lo voy a extruir perdón lo voy a desfasar extruir no es lo voy a desfasar solamente un poco lo voy a desfasar solamente 0.002 ahora aquí no vemos tanto cambio pero si me coloco si coloco si coloco el cursor en mi nodo ah bueno otra cosa para navegar en este espacio es exactamente para navegar acá creo que no lo mencioné la navegación aquí en Houdini es exactamente igual en cinema ¿sí? con alt clic izquierdo roto con alt clic derecho hago zoom y con alt clic central hago paneo acá es exactamente lo mismo simplemente que no necesito el alt con clic central paneo y con clic derecho hago zoom in y zoom out ¿vale? entonces aquí en mi nodo pick si le doy clic a esta flechita puedo hacer un bypass de mi nodo es decir lo puedo hacer activar o activar entonces lo que estoy haciendo me voy a acercar lo más que pueda es este pequeño offset ¿sí? de 0.02 ok una vez habiendo hecho el offset lo que voy a hacer ahora es extruirlo entonces voy a utilizar aquí un poli extrude ¿sí? este poli extrude lo voy a extruir una distancia de 0.05 ¿vale? ahora ya tengo mi geometría interior y esta vendría siendo nuestra primera capa ¿vale? me tengo que asegurar también de que estoy exportando la parte de atrás ¿sí? entonces activo output back ahora este proceso lo voy a repetir varias veces aún falta el nodo en donde tengo que eliminar la geometría anterior ¿sí? no se preocupen eso lo vamos a ver exactamente en el mismo momento lo que me interesa ahorita es ver cómo puedo repetir este proceso una y otra vez sin necesidad de estar copiando estos nodos una y otra vez si no este voy a hacer aquí un desastre de nodos entonces para eso voy a utilizar un nodo que se llama for each primitive ¿vale? estos nodos lo que me permiten hacer estos dos nodos es que cualquier cosa que yo coloque entre estos dos es decir aquí dentro de esta franja naranja lo voy a repetir un número x de veces ¿cuántas veces lo va a repetir? las veces que yo quiera ¿sí? entonces lo que voy a hacer es colocar el pic aquí adentro simplemente arrastro y suelto después arrastro y suelto también el poliextrude en estos momentos me aparece este símbolo de error porque no tengo ninguna entrada aquí ¿sí? entonces lo que necesito hacer es voy a mover un poco para acá desconectar el transformar aquí voy a activar este de acá abajo ahí está y antes de continuar me voy a asegurar si se fijan está haciendo algo raro aquí ¿sí? antes de continuar me voy a asegurar que el nodo inicial de mi for each ¿sí? el que dice block begin me voy a asegurar de que esté en la opción de fetch input no fetch feedback perdón ahora aquí me hizo un despapalle no se preocupen me voy a ir a mi nodo del block end y me voy a asegurar de que en el método de iteración este by count y merge each iteration está correcto ¿vale? en estos momentos tengo 10 iteraciones es decir esto que tengo aquí adentro me lo estoy repitiendo 10 veces por el momento se lo voy a bajar a una y tenemos exactamente el mismo resultado que si no tuviéramos este for each ¿por qué? porque solamente estoy utilizando una iteración ahora aquí lo que está sucediendo es que si yo lo aumento a 2 me genera otra capa a 3 otra capa a 4 así sucesivamente ¿no? lo que me está faltando aquí es que me está generando capas internas necesito eliminar la geometría anterior para eso voy a utilizar un nodo que se llama delete ¿vale? ahora este delete necesito un grupo el cual necesito eliminar afortunadamente el poly extrude este si se acuerdan seleccionamos la opción output back y afortunadamente el output back es el que vamos a eliminar y para eso el poly extrude me da la opción de exportar un back group que no es otra cosa más que la selección de los polígonos de los polígonos de atrás ¿vale? entonces le doy aquí a back group me está exportando un grupo que se llama extrude back ahora ¿qué es esto de grupos? pues es simplemente una selección ¿sí? es una selección de polígonos por ejemplo en Cinema 4D vendrían siendo las etiquetas de selección ¿sí? ahí nosotros podemos seleccionar varios polígonos y guardarlos en una etiqueta esa etiqueta le puedo poner el nombre que nosotros queramos aquí es exactamente lo mismo nada más que el lugar de etiquetas son grupos ¿sí? me está poniendo en un grupo los polígonos de atrás que son precisamente los que quiero eliminar ¿cómo sé aquí qué grupos tengo? si yo pongo el cursor en cualquier nodo van a ver todas estas opciones que me aparecen ¿sí? en todos los nodos y tengo esta pequeña y latina a la cual si le doy click me aparece un pequeño cuadro con toda la información recabada hasta este punto es decir toda la información que vengo arrastrando desde el primer nodo hasta aquí me dice el número de puntos el número de primitivas me dice los vértices los polígonos me dice que tengo un atributo de puntos que es mi atributo de posición y tengo un grupo de primitivas llamado Extrude Back que me dice que tengo 180 primitivas en ese grupo ¿vale? entonces este delete se va a encargar de eliminar este grupo pero no lo eh si lo pongo aquí ¿sí? y le doy le doy click a delete y le digo aquí en grupo que me elimine el Extrude Back ¿sí? me va a estar eliminando pues obviamente los polígonos de atrás pero solamente este a partir de la segunda iteración porque la primera ¿sí? la primera iteración no estoy eliminando absolutamente nada ¿sí? entonces en lugar de colocarlo aquí lo que necesito hacer es colocarlo al inicio de nuestro de nuestra línea de de nuestra línea de repetición ¿vale? en la primera iteración no me va a encontrar ningún grupo que se llame Extrude Back porque el Extrude lo estoy haciendo pero en la segunda iteración sí y en la demás también en la primera iteración no me interesa eliminar el Extrude Back porque no tengo ningún Extrude Back pero en la siguiente sí espero que no se me estén revolviendo es exactamente lo mismo que estoy haciendo aquí estoy haciendo desfase estoy eliminando la geometría anterior el este este paso es exactamente este Delay ¿sí? este desfase de aquí este pequeño desfase de aquí es este Peak ¿sí? y este pequeño Extrude es este este Poli-Extrude ¿vale? esa es esa es la lógica detrás del efecto ¿vale? entonces ahora sí selecciono el Fridge End y aquí puedo elegir cuántas capas necesito ahora tenemos otro problema ¿cuál es? si se fijan aquí entre más capas coloque en la parte del centro ¿sí? voy a tener una pequeña intersección de estos polígonos ¿sí? en la iteración número 7 no hay problema pero ¿qué pasa cuando paso a la iteración número 8? aquí tengo un entrelace de polígonos necesito encontrar la manera de cómo resolver esto ¿sí? ¿por qué? porque necesito más capas que solamente 8 entonces aquí me voy a meter un poquito a escribir código el código no va a ser tan complejo pero espero que lo puedan entender entonces me voy a voy a bajar el número de iteraciones a 1 ¿sí? y voy a activar esta opción de aquí que me permite ver y esta opción de acá que me permite ver los vértices y el número o el número con el cual se identifica cada vértice cada vértice tiene un número específico que va de 0 a el número total de vértices ¿no? entonces esto lo que me permite ver es que el número el vértice número 14 16 y 13 al igual que el 20 el 21 y el 23 son los que se van a entrelazar son los que son los puntos con los cuales vamos a tener problemas entonces ¿cómo resuelvo eso? voy a utilizar como referencia este vértice bien voy a utilizar el 20 ¿no? pero por escoger uno voy a utilizar el número 14 entonces antes de continuar voy a avalerme de mi geometry spreadsheet ¿sí? ¿qué es esto? esto simplemente me muestra la información de cada punto vértices o grupos lo que tenga en este caso estoy en el modo puntos y me está mostrando la posición de cada uno de los puntos ¿vale? para no estar batallando este geometry este geometry spreadsheet lo voy a colocar en esta área también para estar viendo mi viewport y mis puntos para eso voy a presionar la tecla alt y el la llave cuadrada para cerrar la la llave de cerrar cuadrada ¿sí? la voy a poner aquí abajo en las voy a poner aquí un pequeño unos pequeños iconos para ver para que vean que teclas estoy presionando ahora yo tengo mi teclado en inglés asegúrense de tenerlo en inglés porque si lo tiene en español no va a funcionar el short entonces alt y cerrar llave me abre otra ventana esta vez de aquí la voy a cambiar con esta flechita en set paint tab type me voy a inspectors y geometry spreadsheet ahora sí ahora lo que quiero hacer es tener de referencia este punto 14 me voy a que puntos ok este 14 es este de aquí van a ver que tengo una posición ¿sí? ahora lo que voy a hacer es me voy a dar cuenta que aquí le voy a le voy a cambiar tantito feedback each iteration nada más para ver exactamente para para poder visualizar que va a pasar ¿sí? lo que está pasando es que cuando aumente este sabemos que aquí se va a entrelazar aquí me estoy dando cuenta que el número 14 en la posición y antes de la iteración número 8 siempre se mantiene en positivo la posición y ¿sí? va cambiando pero siempre se mantiene en positivo cuando llego a la iteración número 8 hay un cambio negativo ¿vale? entonces este cambio va a ser el que voy a utilizar como referencia entonces ¿qué voy a hacer? voy a colocar un modo que se llama point round ups no point round este modo lo que me permite hacer es escribir un pequeño código aquí ¿sí? en vex que es el lenguaje de Houdini para poder modificar mi geometría entonces lo que voy a hacer es quiero guardar esta posición en una variable la posición del número 14 la voy a guardar en una variable ¿cómo se va a llamar mi variable? como yo quiera ¿vale? ahora mi variable tiene que ser un vector porque estoy trabajando con x, y, z ¿sí? entonces lo que tengo que escribir aquí es vector le estoy diciendo que mi variable va a ser un vector la voy a renombrar este post t de posición temporal ¿vale? simplemente para guardar ahí mi posición del punto número 14 esto va a ser igual a point esta expresión de point me permite buscar un atributo de punto en un punto específico ¿sí? entonces voy a escribir cero coma entre comillas p de posición coma catorce catorce porque es este número al cual estoy haciendo referencia y cierro con punto y coma ahora ¿cómo sé qué es lo que tengo que escribir? si yo me coloco eh si yo pongo si yo pongo si yo pongo el cursor sobre points le doy clic aquí y después presiono la tecla F1 para la ayuda se me va a abrir esta ventana de ayuda y automáticamente se me va a ir a la a a lo que estoy buscando en este caso estoy buscando quiero buscar la la función point aquí está me dice lee un leo un atributo de punto lee el valor de un atributo de punto de una geometría entonces me dice tengo que escribir point que es esto de aquí después tengo que definir la geometría si aquí le doy show height arguments me dice que la geometría es lo que yo tengo conectado en este punto de aquí ¿sí? estas son las entradas y las entradas empiezan desde 0 1, 2 y 3 y como tengo esta geometría conectada al input 0 por eso es que va este 0 aquí el segundo parámetro es el el nombre del atributo el nombre del atributo es la posición ¿sí? que va entre comillas porque me dice que es una cadena me entre comillas y quiero acceder a la posición que es esto de aquí y después me dice que tengo que colocar el número de punto es el 14 ¿sí? es este punto entonces ya tengo una variable que se llama post temp que tiene la información de la posición del punto número 14 entonces ¿qué voy a hacer con esa información? lo que voy a hacer es decirle a Houdini que si mi variable post temp es menor a 0 quiero que hagas algo ¿qué quiero que hagas? lo que quiero que hagas es que la posición en X sea igual a 0 y que la posición en Y también sería la 0 y cierro mi llave ahora aquí en post temp se me olvidó es post temp punto Y porque quiero leer simplemente este valor de aquí es el que estoy tomando como referencia quiero que cuando este valor pase a negativo o sea menor a 0 ¿sí? estos puntos la posición de la posición de los puntos se vayan a 0 ahora aún no he definido qué puntos se van a ir a 0 le tengo que decir a Houdini que los que quiero que se vayan a 0 es el 14 y 6 13 y 20 28 y 21 si no me equivoco ¿vale? entonces le voy a clicar afuera ok no está pasando absolutamente nada porque no he definido qué puntos se van a ir a 0 entonces necesito decirle a Houdini que estos puntos son los que se van a ir a 0 para eso voy a crear un nuevo grupo pero antes de eso voy a darle click a Poli Extrude ¿sí? estoy un paso antes del Point Rangle y aquí me voy a ir a seleccionar estos tres puntos de aquí Shift y estos tres puntos de acá ¿sí? con la herramienta de selección en puntos selecciono estos de acá y estos de acá después con mi cursor en mi Viewport presiono Tabulador y me voy a Group ¿sí? que me permite crear un grupo entonces cuando le doy Enter voy a ver que aquí se me crea un grupo que se llama Group 1 y este Group 1 contiene exactamente los puntos que acabo de seleccionar a este Group 1 aquí arriba lo voy a renombrar como Wealth o Collapse y el Point Rangle simplemente va a tener efecto en el grupo Collapse regreso acá activo este de aquí me regreso a Merge Each Iteration ¿sí? voy a desactivar por un momento mis puntos y mi número de puntos y cuando paso a la iteración número 8 ya no tengo ese palme ya tengo aquí la unión de todos los puntos ¿vale? ahora aquí está pasando algo extraño ¿sí? ¿qué está pasando aquí? lo más seguro es que me haya equivocado al momento de seleccionar mis puntos ¿sí? debe de generarse esta línea nada más ¿sí? al momento de que cambio la iteración número 9 tengo este pequeño error ¿sí? esto lo tengo que arreglar para eso voy a checar otra vez voy a cambiar aquí otra vez a Feedback ¿sí? voy a ver los grupos voy a regresar a la iteración número 7 vamos a ver qué está pasando ok el problema es Merge Each Iteration otra vez ok ¿cuál es el problema? el problema es que se están yendo a cero ¿sí? pero aquí sigo teniendo todos los puntos no los he fusionado en uno solo ¿sí? por ejemplo aquí tengo varios puntos seleccionados aquí aquí en este en este punto si yo me fijo en mi Geometry Spreadsheet me voy a dar cuenta que tengo tres puntos en la misma posición entonces necesito hacerlos uno para eso voy a utilizar un nudo que se llama Fuse que se va a encargar de unirlos y ahora sí solamente tengo uno ¿vale? si selecciono esto aquí solamente voy a tener uno seleccionado y ahora sí sin problemas voy a activar otra vez los puntos y los números de puntos sin problemas puedo aumentar el número de capas y ya no tengo intersección en la geometría ¿vale? si presiono W otra vez esta es como esta sería como mi forma final y ya resolví el problema ahora esta es la parte más difícil de todo el tutorial ¿vale? ahora ¿qué sigue? lo siguiente es si yo checo mi referencia lo que sigue es darle la forma exterior de cubo ¿sí? mi forma exterior en estos momentos es este triángulo enorme necesito limitar mi forma principal a un cubo para ello voy a utilizar voy a crear aquí un nodo que se llama Box que me permite crear un cubo precisamente ¿sí? seleccionando mi cubo si se fijan aunque tenga las banderitas azul y rosa en mi nodo aquí aún así puedo visualizar mi cubo si lo selecciono aunque no active las dos banderitas ¿vale? entonces me permite me permite ver dos geometrías a la vez entonces en las opciones de mi cubo le voy a dar uniforme scale lo voy a aumentar yo creo que por ahí va a ser suficiente ¿vale? aquí vemos la forma principal de nuestra de nuestro triángulo que es el logo inicial y yo creo que este cubo va a ser suficiente entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que aumentar el número de capas para que nuestro cubo se llene por completo ¿sí? entonces voy a aumentar el número de capas tal vez a 25 vamos a ver yo creo que le falta vamos a aumentárselo a 28 un poco más tal vez uno de esos más 30 vamos a ponerle 30 capas ahí está y ahora voy a utilizar una operación que se llama boolean conecto mi cubo del lado izquierdo conecto mi geometría de capas del lado derecho activo el boolean ¿sí? voy a presionar la tecla W para ver qué está pasando está pasando algo muy extraño y eso es porque me falta en el boolean decirles a Houdini que quiero que la operación sea interceptar y listo ya tengo mis capas en forma de cubo ¿vale? no quiero ver mis puntos entonces me voy al modo aquí de primitivas para que mis puntos no estén visibles ¿sí? ok siguiente parte hecha vamos a generar ahora un atributo que nos va a permitir darle a cada capita a cada capa un color en específico ¿sí? que nos va a servir más adelante para poder renderizar en estos momentos en estos momentos necesito ok en estos momentos nuestra geometría está es una sola geometría ¿vale? pero está separada pues obviamente por cada capa es decir todo esto de aquí está unido ¿sí? y necesito darle a toda la geometría que está pegada entre sí un un valor diferente para poderlos colorear más adelante lo que me permite hacer eso es un nodo que se llama connectivity lo que hace esto es lo va a actuar visualmente no ha pasado nada pero lo que me hace este nodo es que me crea un atributo llamado class de hecho si lo selecciono aquí veo que me aparece un nuevo atributo que se llama class si selecciono boolean no tengo el atributo class ¿sí? hasta que hasta que coloco el connectivity aquí me aparece class si se fijan el atributo class tiene un valor de 0 pero si voy bajando va también del número a 1 2 3 4 ¿sí? en estos momentos me está aplicando el atributo class a puntos yo se lo quiero aplicar a primitivas ¿sí? porque estoy trabajando con primitivas desaparece aquí pero aparece si le doy aquí a esta potencia de aquí para ver los atributos de mis primitivas aquí está el atributo class lo que está haciendo es que le está dando un valor a todas las a todas las caras que están conectadas entre sí les está dando un valor diferente por ejemplo perdón les está dando un valor igual por ejemplo a todas las caras que van del 0 al 11 ¿sí? todas estas es vamos a decirlo de esta manera para que se entienda el 0 al 11 es una capa ¿sí? del del 12 al 22 es otra capa y así sucesivamente ¿sí? ¿cómo puedo visualizar ese atributo? si yo me pongo al cursor y le doy a la i otra vez para ver la información aquí dice que tengo un atributo de primitivas llamado class si le doy click a class veo de manera visual cómo está representado ese atributo ¿sí? es exactamente lo que estoy buscando ¿vale? entonces desactivo class otra vez dándole click a la i y dándole click a class ¿ok? ahora viene la parte de la revelación de nuestro logotipo para ello voy a utilizar otro box ¿sí? le voy a dar click a este botoncito lo voy a activar y voy a seleccionar connectivity para ver las dos cosas al mismo tiempo entonces mi box lo voy a hacer un poco más grande ¿cuánto? vamos a ver cuánto se necesita tal vez no tanto voy a activar este y voy a ver box algo así lo quiero más grande lo quiero más grande por ahí así y voy a colocar aquí un nudo de transformar lo que voy a hacer va a ser rotarlo para modificar sus valores presiono el click central del ratón me aparece este menú y puedo ir arrastrando para definir la posición que le quiero dar ¿sí? aquí no estoy usando valores predeterminados simplemente estoy viendo de qué manera se puede ver interesante la voy a dejar así voy a utilizar otro modo de boolean igual esto de aquí va a ser nuestro cubo que va a cortar de hecho lo voy a meter también en una cajita este va a ser nuestro control para revelar nuestro logotipo ahora sí conecto esto acá conecto esto acá activo boolean y boolean va a ser interceptar ahora en este momento no pasa nada pero si selecciono transformar y utilizo esta opción de aquí que son los manejadores le voy a dar click con el botón derecho al centro de mi de mi manejador para orientarlo hacia el mundo para poderlo bajar sin problemas cuando lo baje e empiece a intersectar van a ver como vamos a obtener el efecto que queremos ¿vale? este cubo va a ser el que vamos a animar para poder hacer nuestra animación ¿sí? lo vamos a dejar por ahí más o menos para poder ver que estamos haciendo ahora lo que sigue es vamos ahora a crear la cáscara externa el cubo blanco ¿vale? entonces para eso voy a utilizar este mismo box que utilizamos para cortar nuestras capas este mismo lo voy a extruir un poquito ups no polybevel no no es polyextrude este polyextrude lo voy a extruir 0.01 tal vez quiero la capita muy delgada ¿vale? esta va a ser mi capa voy a utilizar este mismo boolean o mejor dicho voy a hacer mejor una duplica de este boolean para duplicar presiono alt click y arrastro y coloco mi cáscara en la entrada A y mi transformar en la entrada B activo mi boolean tengo el corte de mi cajita de mi cáscara ahora necesito que esté hueca para eso en el polyextrude tengo que activar el output pack también ahora sí excelente después este es mi logo principal voy a crear un nodo que se llama Merge que me permite unir dos geometrías voy a colocar este aquí voy a arrastrar mi logotipo que es este de aquí este transformar de aquí click y uno con mi Merge ok ya tengo mis dos formas y después lo que me falta es utilizar otro Merge para juntar este con mis capas y ya tengo la unión de los tres elementos mi cáscara mi logo y mis capas ahora por qué no utilice este mismo Merge para juntar esto aquí que también se puede porque esta línea de acá que son mis capas toda esta parte de acá va a tener un material diferente a estos dos de acá es por eso que utilicé dos Merge diferentes vale entonces pues ya tenemos la parte principal de nuestra animación este transformar de hecho le voy a dar un color para saber que este transformar es el que tengo que animar voy a presionar la tecla C para que me salga de aquí una paleta de colores tengo un color verde este nodo y con la tecla C vuelvo a ocultar la paleta de colores sé que este es el que tengo que animar de hecho lo vamos a animar de una vez vale voy a jalar este nodo hacia arriba esta va a ser la parte inicial así va a empezar nuestra animación aquí voy a bajar esto un poquito más ahí está voy a animar el eje Y que es este de aquí para colocar un keyframe me aseguro de estar aquí al inicio de mi línea de tiempo selecciono transformar y el eje Y que voy a animar voy a presionar la tecla alt le voy a dar un click lo que se pone de color verde y aquí abajo me aparece un keyframe me voy a ir al final de mi timeline que son 10 segundos estamos trabajando a 24 frames ¿cómo sé eso? porque por default Coudini trabaja a 24 frames cuando abra un nuevo documento pero si lo quiero cambiar le doy click a ese botoncito de aquí me salen las opciones a 24 frames 240 bueno entonces me voy al final voy a bajar este cubo hasta que mi revelación quede por completo está de un verde apagado eso significa que este valor tiene keyframes pero en este punto en el tiempo no hay ninguno es decir no he guardado ese keyframe entonces simplemente le doy alt y click de nuevo y ahora sí ya tengo la animación ok lo que sigue ahora es este pues generar los materiales ¿sí? entonces para eso bueno no es cierto lo que sigue ahora es generar el color de cada una de las capas entonces voy a activar boolean que son mis capas este es un buen momento para salvar nuestro nuestro archivo ok ya está salvado entonces ¿qué es lo que sigue? vamos a generar el color para eso voy a utilizar un nodo que se llama attribute bot voy a conectar el boolean aquí de hecho puedo simplemente arrastrar el nodo aquí en medio para que se conecte de los dos lados vale voy a activarlo y le voy a dar doble click al attribute bot que me mete a otro nivel que me permite modificar de otra manera mi geometría voy a utilizar el atributo class que les había mencionado para poder colorear esto de una manera este para darle un color individual a cada capa vale entonces tengo que importar ese atributo por default tengo estos dos nodos que es mi geometría este mis atributos de geometría globales y la salida que le quiero dar a mi geometría ¿si? en medio de estos dos nodos yo puedo hacer cualquier operación para modificar mi geometría y aquí están todos los atributos que yo puedo utilizar posición velocidad fuerza este es en el caso de partículas CD es color que es el que necesitamos UV la N es de normales tiempo bla 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 son todos los atributos que yo puedo utilizar para modificar mi geometría el atributo que necesito es class que es este en su momento no tengo aquí class entonces para eso necesito un nodo que se llama bind y este nodo me permite importar atributos que no tengo por default aquí entonces quiero importar class ahora a este atributo class lo que quiero aplicarle es un turbulent noise conecto class a posición conecto noise a cd que es color si en estos momentos no estoy obteniendo un resultado eso es porque el atribute bob por default está trabajando en puntos sobre los puntos y necesito que trabaje sobre las primitivas para cambiar eso me regreso un paso arriba al logo reveal le doy click estoy otra vez en donde genere toda mi animación toda mi animación en atribute bob aquí donde dice run over primitives veo que aquí cambia vale entonces voy a seguirlo modificando me regreso otra vez a atribute bob dándole doble click ok ahora voy a hacer un remap de estos colores voy a utilizar un fit range porque quiero que estos colores vayan entre 0 y 1 este por default el turbulent noise en específica específicamente el alligator noise va de 0 a 0.5 eso lo sé porque otra vez si le doy click al simbolito aquí de interrogación me abre la ayuda y la ayuda me dice que el alligator noise que es este de aquí el rango es de 0 a 0.5 entonces en el fit range tengo que establecer que es source min 0 source max 0.5 ahora sí estoy obteniendo los colores que quiero el rango completo y esos colores los quiero remapear utilizando un ram parameter conecto aquí ahí está si y aquí puedo establecer los colores que yo necesite ahora si yo modifico esto no voy a tener ningún resultado aquí eso es porque cuando coloco un nodo de parámetros este esto los tengo que editar en en el en el nivel en el nivel superior para hacerlo de click al logo reveal si aquí apareció este pequeño degradado que que es exactamente lo mismo que este simplemente que lo tengo que modificar en el en este nivel entonces voy a modificar estos colores no quiero que sea negro absoluto no quiero que sea blanco absoluto quiero crear unos nuevos aquí en medio para hacer clic aquí en el degradado me he creado otro otro punto de control quiero que este sea azul voy a crear aquí otro punto de control quiero que este sea morado acá voy a crear otro punto de control quiero que sea un azul más fuerte y yo creo que por momento está correcto vale si muevo mi animación respeta mis colores ahora hay otra cosa que quiero resolver que es el offset de los colores si recuerdan si recuerdan en el ejemplo los colores iban cambiando este los colores iban cambiando capa por capa para eso me regreso a mi attribute bob voy a utilizar el offset de mi turbulent noise si le doy clic a turbulent noise tengo esta opción de offset si le doy clic con el botón central del ratón y arrastro voy a ver que mis colores empiezan a ser un offset este es exactamente lo que necesito para eso voy a utilizar en mi geometry global esta opción de time que quiero conectar a offset de mi turbulent noise ahora si le doy aquí play van a ver que mis colores empiezan a cambiar pero cambian demasiado rápido quiero controlar quiero controlar la velocidad de cambio para eso voy a utilizar aquí un nodo que de matemáticas que es un multiply constant vale y lo voy a multiplicar por 0.15 para que la velocidad sea mucho más lenta también es el punto 1 excelente moví un paso arriba y vamos a ahora vamos a arreglar unos pequeños detalles que estamos obteniendo aquí para empezar si se fijan hay un error como de shading si tengo ahí como 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 pequeños errores que me genera el bool si eso es por las normales en estos momentos mi geometría no tiene ningún 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 atributo de normales entonces tengo que tengo que colocarle un nodo de normal si aún tengo esos errorcitos este angle se lo voy a bajar hasta que vea ah lo tengo que activar obviamente para poder ver un cambio a ver si lo activo entonces ahora si lo bajo ahí está vale ya no tengo esos errores ya se ve se ve mejor y lo siguiente es que tengo un problema aquí el problema es que las capas de arriba no están obteniendo el mismo color que las capas de los laterales y pues eso es malo porque de hecho las capas de arriba son las que vamos a estar viendo si porque de hecho estas capas laterales van a estar ocultas por nuestra cáscara si entonces necesitamos una manera de darle color a estas capas de arriba ahora porque no tienen color porque estas capas de arriba son o pertenecen mejor dicho a nuestra caja de control estos estas primitivas estas capitas estos polígonos de aquí pertenecen a esta caja de aquí si no pertenecen a las capas que creamos acá y en las capas de acá fue donde definimos nuestro nodo de connectivity que es el que define nuestro color y como este connectivity no está atado a esto de acá vale es por eso que no estamos obteniendo el color en estas capas de acá ahora pueden decir bueno pues podemos utilizar el connectivity si yo lo sacudo lo puedes conectar puedo utilizar el connectivity aquí abajo si una vez que ya haya pasado por nuestra nuestro el problema de esto ahora si yo obtengo estos colores aquí pero el problema que sucede es que empiezo a obtener un desfase muy drástico de colores si un cambio muy muy brusco porque nuestro atributo class está cambiando este con el tiempo no es constante porque mientras este cubo está cortando se están generando se están generando y eliminando primitivas entonces nuestro atributo class está cambiando y cada vez que cambia le asigna un color diferente a cada primitiva y tenemos un cambio brusco de colores si entonces esto no sirve o bueno a menos que ustedes quieran un cambio brusco de colores pero al menos en el ejemplo hay un cambio muy muy suave si lo que vamos a obtener aquí es un brinco de un color a otro y en mis pruebas pasadas pues no se ve tan tan bien entonces regreso el connectivity aquí entonces lo que necesito hacer es este pues realmente he estado buscando como les digo no soy experto en Houdini pero lo que me arreglo el problema es estamos trabajando en primitivas el atributo class está corriendo sobre primitivas lo que voy a hacer es colocar un atributo que se llama attribute promote si y quiero promover mi atributo de color de hecho aquí si le doy click en mi attribute pop le doy click a la i me doy cuenta que mi color esta es un atributo de primitivas si lo que voy a hacer es promover el color de primitivas a puntos entonces aquí va de primitivo a punto y coloco aquí arriba cd que es el color ahora veo que ya tengo color en la parte de arriba si pero ahora el problema es que no tengo un color plano me esta generando este degradado si y obviamente no quiero esto quiero que cada capa tenga un color plano quiero un color quiero que tenga un color único si me esta generando esto porque este vértice de aquí tiene un color diferente a este vértice de acá y esta haciendo una interpolación entre los dos colores si entonces lo que tengo que hacer es eliminar esa información para eso voy a duplicar este attribute promote y lo voy a volver a conectar aquí abajo y esta vez voy a a promover al revés otra vez otra vez de punto a primitiva y cuando activo normal veo que elimino ese degradado si a ver si se entiende el color lo estoy trabajando en primitivas y esta parte de arriba no tiene color cuando promuevo el atributo color a puntos si cada punto tiene un color diferente si basado en los colores previos vale pero como esta información no existe al menos en estas capas de acá que no llegan a tocar los laterales si me esta haciendo una adivinanza y me esta diciendo que este punto tiene un color morado y este punto tiene un color azul entonces la primitiva tiene una interpolación entre los dos colores entonces cuando lo vuelvo a promover a primitivas ahora los puntos pues ya no tiene nada que ver los puntos ahora pasa a ser primitiva y cada y la primitiva este toma un color plano espero que se haya entendido no 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 me gustaría revolverlos pero pero es más o menos como funciona esto vale ok y resolvimos la parte del color y si vemos todo unido tenemos esto ahora cuál es el problema aquí me falta aplicarle también normales a mi cáscara y a mi triángulo vale por eso se ven negros entonces simplemente antes del merge voy a colocar otro nodo de normal aquí y también le voy a reducir el groups angle ahí está y ahora sí tenemos nuestra animación terminada ok yo creo que el tutorial se hizo un poco largo este voy a subir una segunda parte en cómo podemos renderizar esto vale pero de hecho el efecto está completamente terminado qué pasa si queremos cambiar la figura pues simplemente sería colocar cambiar estos nodos por ejemplo por el círculo por el cuadrado o por la x y recuerden también cambiar este grupo que van a ser los vértices que se van a unir y este código cambiar este número por uno por un punto que vamos a tomar de referencia que pase hacia hacia abajo que pase hacia un valor negativo en el eje y vale qué punto pues eso va a depender de la geometría que ustedes tengan sí pero eso es a grandes rasgos cómo resolví este efecto bueno espero que no los haya revuelto tanto espero que les haya gustado espero que hayan aprendido a utilizar o al menos este ver las posibilidades con Houdini Houdini es un gran programa eh como les menciono aún voy aprendiendo me gusta mucho y me gustaría subir más contenido este con Houdini este si les gustó espero que le den like al video este espero sus comentarios cualquier cosa los estaré leyendo pronto vale entonces nos vemos en la segunda parte del video bye bye